En la ciudad de Acayucan, en el municipio de Acayucan, Veracruz, en las últimas semanas, las autoridades han visto sobrepasadas por la ola de violencia. Solamente el día de ayer, en unas cuantas horas, fueron asesinadas dos personas y una menor de edad de seis años fue herida en la pierna. Una situación que nos hace pensar en el fracaso del mando único. Y lo dice alguien que ha sido defensor y respetuoso del mando único, que en algún momento lo pensó conveniente para el resto del Estado. Veo con profunda tristeza que en mi distrito, en el municipio sede de mi distrito, está fracasando. La policía naval está sobrepasada, la policía estatal está sobrepasada y las autoridades municipales están sobrepasadas. Por eso hago un llamado muy respetuoso también a la Secretaría de Seguridad Pública, a los órganos de gobierno estatal, federal y municipal, para que pongamos manos a la obra. La sociedad acayuqueña, así como diferentes sociedades en este Estado, no pueden seguir saliendo a la calle con miedo. No pueden seguir yendo a recoger a sus hijos con miedo. No podemos seguir viviendo en un Estado con miedo. Por eso pido respetuosamente a mis compañeros que tomen este tema como suyo, porque hoy es Acayucan y algunas zonas del sur del Estado, pero mañana puede ser cualquier otra parte. Es Juan. Gracias. 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 Gracias.